E-oh, solo te veo, solo te deseo, e-oh Dime Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía, como te diría, dime, como te diría, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no estoy, yo, yo, yo Dime Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el te hizo volar, el te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, e-oh Solo te veo, solo te deseo, e-oh Dime Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía, como te diría, digo, como te diría, digo, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no estoy, yo, yo, yo Dime Sofía, como te diría, digo, sin tu mirada, sin tu mirada Y por qué no me dices la verdad Mira Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Dime Sofía, como te diría, dime, como te diría Dime Sofía, como te diría, digo, como te diría, digo, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no estoy, yo, yo, yo Dime Sofía, como te diría, digo, sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía